para mí poder compartir con todos ustedes aquí en su programa viva mejor su médico en casa hoy queremos darles unos tips de nutrición para que también pueda y practicar este nuevo proceso que hace algún tiempo atrás está muy en boga que es el lifting facial que es esto de lifting facial cómo se lo realiza cuál es su metodología qué personas lo puede utilizar y cuáles son esas dietas o esas recomendaciones nutricionales justamente para poder apoyar a ese estado saludable de la piel pues hoy lo vamos a comentar aquí en su programa viva mejor su médico en casa pero antes quisiéramos hablar un poco sobre conceptos y sobre estas estrategias de lifting facial así que los voy a invitar a ver un vídeo que nos ha preparado producción para luego comentar un poquito sobre el mismo y sobre estos tips nutricionales para el cuidado de nuestro cuerpo en general antes de ver aquí en el set cómo se realiza este proceso de lifting facial veamos el lifting con radiofrecuencia es un tratamiento médico estético muy demandado casi al mismo nivel que la toxina botulínica gracias a los grandes resultados que consigue en remodelado facial y corporal los equipos de lifting con radiofrecuencia más avanzados permiten hoy en día tensar la piel y la remodelación corporal con resultados apreciables en una sola sesión y con un tratamiento no invasivo los beneficios estéticos de la radiofrecuencia facial es que se puede aplicar para combatir la flacidez que puede aparecer en la piel de los brazos el abdomen glúteos piernas o rostro los motivos de la pérdida de elasticidad en la piel pueden ser diversos por infinitos motivos resaltando entre los más frecuentes el aumento y pérdida de peso el embarazo alteraciones hormonales o simplemente que estamos llegando a una determinada edad en que nuestra piel nos exige un mayor cuidado para poder lucir la más joven y bonita existen dos tipos de radiofrecuencias una es la monopolar y la otra es bipolar el resto de tipos como tripolar pentapolar etcétera son variedades de la segunda bueno y estamos luego de ver esta pauta introductoria sobre lifting fáciles y es una tecnología súper innovadora y súper práctica para ayudarnos a la piel a todas sus características normales de la piel pero antes de hablar un poco más sobre lifting facial yo quisiera darles esos tips nutricionales que nos han estado comentando por nuestras redes sociales siempre nos preguntan cuál es esa manera de alimentarnos de una manera saludable para poder tener esa piel terza esas características normales que deberíamos tener con la belleza propia de cada una de las personas pues estos tips interesantes son primero diferenciar estos nutrientes grandes de los nutrientes pequeños en cuanto a la alimentación nutrientes grandes se llaman macronutrientes esos son los nutrientes como las proteínas las grasas los carbohidratos que son importantísimos para nuestra comida diaria sin embargo también hay esos micronutrientes o nutrientes pequeños como las vitaminas y los minerales que son nutrientes que necesitamos que necesitamos comerlos pero en pequeña cantidad como los podemos balancear un ejemplo de estos nutrientes grandes que necesitamos para que nos produzcan energía están las proteínas cuáles son las proteínas el huevo la leche el pescado la carne el pollo esos tienen suplementos de proteínas luego también está un suplemento que se llaman de carbohidratos los carbohidratos está el arroz el pan el verde el fideo la papa la yuca esto generalmente los comemos en una mayor cantidad y hay que tener mucho cuidado de no excederse porque el exceso de carbohidratos puede ayudarnos muy fácilmente al sobrepeso y la obesidad acuérdese que el carbohidrato es la primera fuente de energía lo que nosotros necesitamos para poder activarnos y energizarnos es por eso que por ejemplo un niño cuando se va a la escuela o al colegio tiene que comer algún carbohidrato es importantísimo porque es una fuente de energía por eso mandamos un sánduche o una tortilla o algo con verde o algo con yuca porque eso es una fuente de energía la proteína en cambio nos ayuda a crecer nuestros órganos a mejorar los problemas de crecimiento de concentración de memoria importantísimo pero no podemos dejar de lado a las grasas las grasas es un nutriente también muy interesante porque es la segunda fuente de energía y muchas veces el exceso es verdad produce nuestro envejecimiento estas arrugas en la piel como lo vamos a ver cómo corregirlas con el lifting facial pero también pueden producir que las arterias se llenen de esta grasa y producir enfermedades como la hipertensión estas típicos accidentes cerebrovasculares conocidos como derrames o un infarto inclusive en corazón pero son importantes las grasas las buenas aceite de oliva frutos secos el pescado que tiene omega 3 y omega 6 importantísimo para nuestro cerebro concentración memoria nuestra inteligencia ayuda muchísimo a su desarrollo así que estos nutrientes grandes proteínas carbohidratos y grasas importantes para diferentes funciones y sobre todo para la producción de energía cuál de estos tres nutrientes me sirve sobre todo para la piel ahora que vamos a hablar del lifting facial realmente me sirve mucho las proteínas porque las proteínas son fuentes que me ayudan a reestructurar a sanar a mejorar estas células que están deterioradas o que están lesionadas por alguna circunstancia como por ejemplo por el sol en el caso de la piel si hablamos de los micronutrientes son importantísimos para la piel como las vitaminas la vitamina e la vitamina c son antioxidantes que nos ayuda mucho al a la función de evitar el envejecimiento prematuro de las células así que esas hay que consumirlas para proteger la piel y queremos hablarles puede este lifting facial para que vean otra alternativa más apoyado a la nutrición para mejorar nuestra en nuestra salud en general vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos presentándole a nuestra doctora invitada para que nos hable un poco sobre el lifting facial nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alexandra también es especializada en tratamientos de acné, rejuvenecimiento facial y despigmentante, estas manchitas que aparecen muchas veces en la piel y queremos eliminarlas. Ella tiene su propio spa y realmente lo recomendamos que queda en la ciudadela Entre Ríos, en la vía San Borondón, con excelentes resultados para todas aquellas pacientes y todos aquellos pacientes que quieren mejorar esa apariencia a nivel facial. Y además es todo un spa, tiene de todo un poco. Alexandra, bienvenida a nuestro programa. Siempre es un gusto contar con usted aquí en Viva Mejor. Ay, muchísimas gracias por la invitación otra vez. Sí, realmente Alexandra, este tema de la belleza y de las mejoras que uno puede realizar en el día a día siempre son interesantes. Es por eso, Alexandra, que hoy hemos visto un video introductorio del lifting facial. Pero quisiera preguntarle a usted como especialista, como cosmetóloga, ¿qué es esto del lifting facial? Cuéntenos un poquito, Alexandra. Bueno, el lifting facial es una técnica estética que lo que va a ayudar es a reducir visiblemente los signos de la edad, como son las manchas, las finas líneas de expresión, ya que con el paso del tiempo, debido a que tenemos una vida sedentaria o una mala alimentación, no nos cuidamos la piel con tiempo, o sea, desde los 25, 30 años, lo que vamos a hacer es que los músculos van a perder firmeza y de esa manera vamos a empezar a notar estos signos de envejecimiento que por lo general todas las mujeres queremos retardarlos. Ok, y por ejemplo, ¿quién es candidato para realizarse un lifting facial? ¿Quién podría ser una candidata perfecta para ello? Una persona que ya tenga alrededor de 25 o 28 años puede empezar a hacerse un tratamiento de lifting facial, que en este caso empezamos con hidrataciones profundas, radiofrecuencia, en el caso de, cuando hablamos de lifting facial tenemos muchos procedimientos, muchos tratamientos, tenemos peelings que pueden ser peelings químicos o peelings mecánicos, cuando hablo de químicos estoy hablando de ácidos, en los cuales utilizamos ácidos nobles que van a ayudar a que la piel se vea mucho más hidratada, más tersa, más firme y que los poros se vayan cerrando. Si hablamos de peelings mecánicos, bueno, tenemos el peeling ultrasonico, que lo que va a ayudar es a limpiar la piel a profundidad, vamos a sacar comedones, puntos negros y también vamos a ayudar a hidratar. Hay también el caso del plasma rico en plaquetas, que es un tratamiento, para mí es espectacular porque te da muchos beneficios a la piel, aparte que no tienes problemas de algún tipo de alergias, porque como es autólogo, procede de la sangre del paciente, porque lo que se hace es extraer una muestra de sangre y de allí lo que hacemos es centrifugarlo, y extraemos lo que son los factores ricos en, los factores de crecimiento, el plasma rico en plaquetas. Y también tenemos la radiofrecuencia, que es una de las técnicas más utilizadas en los centros estéticos, que más bien esa es de la que vamos a hablar hoy, les vamos a hacer una demostración más adelante. Sí, seguro que sí, porque es interesante, sobre todo la confianza que pueda tener la paciente, el paciente, de la seguridad al realizar este tipo de tratamientos. Son especialistas, pues, Alexandra es cosmetóloga y sus colegas, pues, realmente son preparados y especializados para poder realizar este tipo de técnicas, que realmente no cualquiera podría realizarla si no tiene una preparación. Conversemos un poquito, ya sabemos que a partir de los 25 años podemos utilizar estas técnicas que pueden ser de diferentes tipos, como las acabas de mencionar, Alexandra. Una pregunta típica, ¿tiene secuelas realizar estos tratamientos de lifting facial, de radiofrecuencia? ¿Tiene algún efecto colateral realizárselo? Bueno, como todo procedimiento, lo importante es que sea realizado por medio de especialistas. En ADS, que es en donde nosotros laboramos, todas las personas que trabajan ahí están capacitadas para hacerlo, sin embargo, cuando se trata de tratamientos que son más invasivos, los realizo personalmente. Las secuelas siempre hay porque depende del tipo de piel de la paciente, o sea, hay pacientes que tienen las pieles más sensibles, entonces vamos a notar que sí va a haber un cierto enrojecimiento. En el caso de tratamientos que son invasivos, como el plasma, vamos a notar que después del tratamiento vamos a tener unas pequeñas papulitas, podríamos decirlas burbujitas, ¿no? Pero eso va a ir disminuyendo con el paso de las horas cuando ya el plasma se ha absorbido por la piel. Perfecto, o sea, podrían haber como estas pequeñas reacciones en determinadas personas sensibles. Exacto, pero es normal. Y por ejemplo, quiero hacer este tipo de procedimiento. ¿Cuántas sesiones debería realizar o en cuánto tiempo yo podía ver resultados en la persona? Porque es lo que típico pregunta todo el mundo, ¿no? ¿Cuántas tengo que hacerme? ¿En cuánto tiempo yo veo la mejora? Sobre todo, como es en cara, pues, impacta en el día a día. ¿Qué recomendación nos das ahí, Alexandra? Bueno, lo primero que hay que hacer, nosotros en ABS lo que primero hacemos es un diagnóstico, vemos el tipo de piel del paciente, lo que necesita el paciente y debido a eso le derivamos el tratamiento que vaya mejor con sus necesidades. En el caso de la radiofrecuencia, como la radiofrecuencia se realiza por medio de una plaquita que emite una onda, esta onda internamente va a ir calentando las diferentes capas de piel y nos permite también estimular el colágeno y así vamos a notar que la piel se ve más firme. Este, el tratamiento de la radiofrecuencia sí depende aproximadamente de unas tres o cuatro sesiones, más o menos, para poder ver mejores resultados. Pero los resultados se notan inmediatamente. Ah, mire, qué interesante. Eso es bueno. Así que a nuestros amigos para animarlos a hacer estos procedimientos aquí en el Spa ADS de Alexandra Arechua, que nos está comentando sobre las diferentes alternativas y hoy hablando exclusivamente de la radiofrecuencia. Yo sí quisiera decirles a todos nuestros amigos televidentes, si tienen alguna duda, pues ella es cosmetóloga profesional, lo puede realizar a nuestros números telefónicos, el 2-22-16-18, 2-22-16-18, si usted está fuera de la provincia del Guayas, puede anteponer el número 04 para poder hacer nuestras consultas en vivo. También lo puede hacer por nuestras redes sociales, por la página de Facebook, por el Instagram, que estamos como Viva Mejor TV, con mucho gusto les vamos a poder ayudar. Una última pregunta en esta parte del segmento, Alexandra. Ya hemos visto la edad, ya hemos visto en cuánto tiempo los resultados. La pregunta clave, ¿duele? ¿Este tipo de tratamientos duelen? La radiofrecuencia no, no duele. Perfecto. Entonces, para estar tranquilos de poder realizar esta terapia. Veamos una persona que tenemos en la línea. Muy buenos días. Buenos días. Una preguntita para la doctora. Tengo una duda. ¿El plasma rico en plaquetas que hacen para la piel es lo mismo que se llama células madres? O si no, ¿cuál es la función en sí del plasma rico en plaquetas? Muchas gracias. Qué interesante pregunta, querida amiga. Muchísimas gracias, Alexandra. Todo suyo. ¿Es lo mismo plasma rico en plaquetas que células madres? ¿Y cuál serían sus características? No, no es el mismo tratamiento y el beneficio del plasma es que va a ayudar a regenerar los tejidos internamente y también va a ayudar a una mejor hidratación. En el caso de que tengan también manchitas, va a aclarar las manchitas y va a ayudar a cerrar un poquito los poros. O sea, va a ayudar a que todos los signos de envejecimiento que yo mencioné al inicio vayan a ir disminuyendo. Aparte, también es importante que para realizarse un plasma hay que tener un cuidado previo. O sea, tenemos que comer sano por lo menos una semana, tomar vitamina C. Yo les recomiendo el sueroterapia, ponerse las megadosis de vitamina C durante unas dos semanas antes y 48 horas antes del tratamiento, no ingerir bebidas alcohólicas, ningún otro medicamento que no sea vitamina C. Ah, perfecto. O sea, es como preparar el terreno para poderlo realizar. Esta terapia de plasma rico en plaquetas, aprovechando la pregunta de la señora que nos llamó, de la señorita, sería como una alternativa mucho más fuerte, por así llamarla, que las radiofrecuencias. Así es, ¿verdad? Exacto. Es mucho más fuerte. O sea, ya como para queremos tal vez un tratamiento o en algún caso de alguna persona que lo amerite por sus características. O sea, por lo general, el plasma rico en plaquetas se lo recomienda a personas que ya estén a partir de los 35 años. O sea, ya necesitamos una ayudita extra, pero una persona de 25, 28 años puede realizarse radiofrecuencias sin ningún problema. Con las mejoras de resultados. Bueno, con estos tips interesantes y estas dudas que hemos tratado de resolver, que es lo típico frecuente, si duele, cuántas me tengo que hacer, cuándo veo los resultados, en qué casos me hago y qué efectos colaterales produce, que son los típicos mitos que se encuentran, vamos a cerrar este bloque y enseguida regresamos con más de Alexandra y el Spa ADS y nuestro programa Viva Mejor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y estamos de regreso ya en este bloque interactivo de su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y estoy con la cosmetóloga Alexandra Arechua y estamos hablando sobre la radiofrecuencia y este tratamiento de lifting facial. Y quiero darles una excelente noticia. Alexandra nos ha traído de parte de cortesía de su spa, el Spa ADS, nos viene a dar un obsequio, que lo vamos a sortear con todas las personas que nos llamen. Así que las personas que nos llamen o realicen alguna consulta por nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram, pues se van a ganar una cortesía para que puedan ir al spa de Alexandra, el Spa ADS. Cuéntanos, Alexandra, ¿qué vamos a sortear? Bueno, vamos a sortear tres radiofrecuencias a las personas que interactúan con nosotros hoy y también que sigan la página. Perfecto, así que a seguir la página web de el Spa ADS y nuestras redes sociales de Viva Mejor para poder ganarse estos tres procedimientos de radiofrecuencia, imagínense, y hoy lo vemos aquí. Tenemos aquí a una compañera, a Jennifer, que es una voluntaria que ha venido a realizarse, salir más bella de lo que es ella, con su procedimiento de radiofrecuencia. Así que Alexandra viene con su colaboradora, que nos va a comentar un poquito qué es el procedimiento que vamos a hacer. Bueno. Ya están las primeras. Dijimos sorteo, Alexandra, así que vamos a tener interrupciones. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, por hacerle una preguntita a la cosmetóloga. Es referente a que tengo 57 años y francamente dentro de mi piel, específicamente en la cara, en la frente presento unas líneas de expresión bastante marcadas a nivel de la frente. Y se me hace ver mucho más mayor de 57 años. ¿Y qué tratamiento me convendría más a mí para esa parte, esa área? Su pregunta, querida amiga, deje nuestros datos por interno para que puedan tomar la información para este sorteo al final. ¿Qué podemos recomendarle, Alexandra? Bueno, lo primordial, lo básico es que empecemos por una limpieza facial profunda, porque si empezamos a tener un tratamiento con la piel libre de impurezas, vamos a tener mejores resultados porque la piel va a poder absorber mucho mejor los nutrientes que la especialista les va a aportar a la piel. Ahora, lo que yo le recomiendo a ella es, en este caso, la limpieza, también una sesión de radiofrecuencia, porque va a ayudar a estimular el colágeno, la elastina, y vamos a notar que la piel se va a ver mucho más firme y mucho más flexible. Adicional también podría hacerse un plasma rico en plaquetas, porque ya a esta edad el plasma rico en plaquetas es un tratamiento que le va a favorecer muchísimo. Perfecto. Y justamente, ¿qué está haciendo aquí nuestra compañera con Jennifer? Ahorita lo que estamos haciendo es retirando las impurezas, estamos haciendo una higienización que consta en limpiar la piel, luego la vamos a exfoliar, y posterior a esto vamos a empezar a hacer el tratamiento con la radiofrecuencia. Perfecto. Entonces, siempre es importante, como usted le mencionaba, inclusive a la persona que nos llamó, preparar la piel, hacer estas limpiezas. Estas limpiezas profundas, Alexandra, ¿qué tan frecuente deberíamos realizarnos en general las personas? Deberíamos realizarlos una vez al mes. Una vez al mes. Máximo mes y medio. Perfecto. Y eso siempre como para ir renovando estas células, ¿verdad? Claro, porque tenemos que ir quitándole a nuestra piel todas las impurezas. Nosotros, por lo general, siempre estamos eliminando células, entonces, cuando hacemos un tratamiento con la piel libre de impurezas, vamos a tener mejores resultados. Entonces, y también se va a ver mucho mejor, inclusive hasta cuando nos maquillamos, si tenemos la piel con muchas impurezas, la base, el maquillaje se va a ver súper pesado. A diferencia, cuando tenemos la piel súper limpia, la base no se craquela y el maquillaje dura mucho más tiempo. Miren qué interesantes esos tips de belleza. Así que seguimos aquí con nuestra colaboradora Jennifer, que está en todo el proceso de limpieza para poder quitar todas esas impurezas y preparar la piel para realizar la radiofrecuencia. El equipo que tenemos aquí atrás, Alexandra, es el equipo que nos mencionas, ¿verdad? ¿Esto sirve solo para radiofrecuencia? No, en este caso tengo el oxigeneo, que ya les hicimos una demostración en el programa anterior, cuando utilizamos justamente la opción del oxigeneo y también tenemos una radiofrecuencia tripolar que es mucho más fuerte, es más efectiva y va a lograr que la piel se vea mucho más terza, los poros estén mucho más cerrados y también estén los músculos más firmes. Perfecto. ¿Quién le está aplicando ahora a nuestra amiga Jennifer aquí en la camilla? Bueno, ahorita estamos aplicando un gel conductor para luego proceder a pasar la radiofrecuencia sobre la piel. Ella lo que va a sentir es un poquito de temperatura, o sea, la placa se calienta porque internamente lo que necesitamos es lastimar la piel para que así el colágeno y la elastina se activen. Ah, perfecto. Entonces, este ya es el procedimiento de radiofrecuencia como tal. Entonces, ese es el conductor lo que nos permite es que esta radiofrecuencia se pueda realizar. Exacto. Y vamos a realizar movimientos ascendentes y también aquí lo que estamos haciendo es como un pequeño masaje, estamos estimulando al músculo para que la piel se vea mucho mejor. Y podríamos hacerle también de lado, un poquito más del lado derecho para que nos puedan visualizar un poco en la cámara. Ajá, empezamos por el otro lado. Y podamos también visualizar, o giramos un poquito la cabecita Jennifer para el otro lado, perfecto, para que lo pueda visualizar, ¿verdad? Ahí la podemos visualizar de mejor manera para que pueda observarse cómo es que se realiza la radiofrecuencia. ¿Le duele? ¿Le duele Jennifer? No, no duele. Lo que decía Alexandra es que siente un poquito de calor. Ajá. Este procedimiento, ¿cuánto tiempo debe realizarse? Más o menos, aproximadamente. La sesión dura aproximadamente de 25 a 30 minutos. Perfecto. O sea, y sigue el proceso de radiofrecuencia y van poco a poco, parte por parte en su cara. Sí, vamos por zonas. En este caso, por cuestiones de tiempo, estamos haciendo solo en el rostro, pero por lo general empezamos desde el escote, después seguimos con el cuello y luego vamos subiendo el rostro. Ah, perfecto. O sea, se hace completo, escote, cuello y su cara propiamente. Porque si te has dado cuenta, por lo general, la mayoría de las personas nos olvidamos del cuello. O sea, nosotros nos cuidamos la piel, nos cuidamos el rostro, pero del cuello y de las manos nos olvidamos totalmente. Y allí también se presentan signos de edad. Claro, que también debemos de mejorar y ocultar. Por supuesto. Luego de este procedimiento, por ejemplo, a nuestra amiga aquí Jennifer, ¿cuál es la recomendación? Ejemplo, puede salir al sol, puede ir a hacer ejercicio y sudar, puede estar en aire acondicionado. ¿Cuál es la recomendación luego de un procedimiento de radiofrecuencia? Mira, yo a mis pacientes no solo les recomiendo esto cuando se hace una radiofrecuencia o un plasma, que son tratamientos un poco más específicos, sino hasta cuando hacen una limpieza facial, yo siempre les recomiendo que los tres primeros días no se expongan tanto al sol, porque la piel, obviamente, como hemos retirado todas las impurezas, también la dejamos un poquito sensible. Entonces, es también importante que se cuiden del sol y también que usen el bloqueador solar. Como les mencioné antes, el bloqueador solar se debe de retocar cada dos horas, así sea que estemos dentro de casa, porque también la luz blanca no nos ayuda. Perfecto. Estos tips de recomendación son importantes, porque cuando se realizan estos procedimientos, pues Alexandra nos ha indicado que la piel queda un poco más expuesta. Exacto. Pero esto del bloqueador solar, pues es algo importante. Y ahora que tú hablabas del cuello, del escote, pregunto yo, estas cremas que usualmente utilizamos para hidratarnos en la noche, en el día, nos ponemos en la cara, pero no nos ponemos ni en el cuello ni en el escote. Sí, nos olvidamos. Definitivamente la recomendación es aplicarse en todo. Cuello, escote y manos. Correcto. Y siempre es importante hacerse como un pequeño masaje en el momento de la aplicación. Sí, porque allí no solo estamos ayudando a que los principios activos se absorban, sino que también estamos estimulando el músculo para que se mantenga firme en su lugar. Y no sea luego producto de la gravedad que se nos cae y empezamos a vernos así como que con más edad de la que tenemos. Ay, perfecto. Bueno, luego de este tratamiento de radiofrecuencia, por ejemplo, es importante también tomar en cuenta que de aquí, si ella se hace hoy, Jennifer, ¿cuándo tiene que regresar a hacerse un siguiente tratamiento de radiofrecuencia? Generalmente, ¿cada qué tiempo es? Cada 15 días. Ah, perfecto. No es que están seguidos, es cada 15 días. En el caso específico de la radiofrecuencia es cada 15 o máximo cada 21 días. Perfecto. ¿Qué pasaría si por algún O, A, B, Z motivo no pude ir en ese mes y tal vez me voy a los dos meses? ¿Perdí ya esa terapia de radiofrecuencia, o sea, como que ya no hubo la constancia para ver los resultados? Exacto, o sea, los resultados van a tardar un poquito más, porque en sí tenemos que ser conscientes de que los tratamientos de reafirmantes necesitan una secuencia y tenemos que ser también constantes. Perfecto. O sea, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Es como los tratamientos que actualmente, pues, enviamos los médicos. Si usted lo toma hoy unas pastillas, después ya las deja de tomar, automáticamente ya no va a tener el mismo resultado o el mismo efecto. Así que también en los cuidados de la piel es importante la frecuencia con que se puedan realizar. Yo me acuerdo que en algún programa que tuve la oportunidad de compartir con usted, Alexandra, nos comentaba esos tips de no usar o exagerar el uso de estos, ¿cómo es? Como comentaban aquí en el canal, que definitivamente hay una mala información de eso, porque inclusive en las etiquetas de los exfoliantes, estas que tienen como bolitas, como scrub. Te dice que lo puedes usar una vez por semana. Una vez por semana. Inclusive hasta cada dos o tres días si tengo proceso de acné. Entonces, realmente sí es importante esos tips en cuanto al cuidado, porque hay que saber qué es lo que se puede utilizar o no. Una duda nos quedó en esa ocasión del bloqueador solar. Tú nos mencionabas que el bloqueador solar hay que ponerse más o menos cada dos o tres horas. No importa si trabaja en una oficina, si trabaja afuera en la calle con el sol, porque igual la luz blanca penetra y puede producir estas manchitas o pigmentación en la piel. La pregunta sería, ¿qué pasa si yo tengo una piel grasa? ¿Qué pasa si otra persona tiene una piel muy seca? ¿Qué tal si tiene una piel mixta? Entonces, la pregunta sería, ¿existen bloqueadores solares para los diferentes tipos de piel o realmente, porque vemos unos en gel, otros en spray, la verdad, a veces no se sabe cuál bloqueador solar es coger. Exacto. O sea, cuando tenemos, lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de piel que tenemos. Si tengo una piel grasa, no puedo utilizar un gel en crema, por ejemplo, o que tenga, o que me aporte aceites, que sea oleoso. Por eso yo siempre recomiendo los bloqueadores solares que vienen en gel. A mí me encantan los que vienen en gel, porque inclusive después que lo utilizas, no sientes la piel grasosa, porque así sea que tengas la piel mixta o normal, vas a notar que la piel queda grasosa. Y hay personas también que inclusive utilizan el bloqueador solar, que es el que usamos comúnmente cuando nos vamos a la playa, que es blanco. Claro. Entonces, imagínate, quedas toda blanca y si te pones la base se ve terrible. Entonces, yo siempre recomiendo los bloqueadores que son en gel, porque van más de acuerdo con los diferentes tipos de piel. Y por ejemplo, ahí en ese dato del bloqueador, importante verificarlo, digamos que yo estoy ya mi bloqueador en la mañana, ya me maquillé, pero estoy trabajando. Y a las tres horas me tengo que hacer un retoque del gel, del bloqueador solar. La pregunta sería, yo ya estoy maquillada, ¿me lo pongo encima del maquillaje? Sí, no hay ningún problema. Porque si el gel no tiene color, no te aportan nada, no se va a ver diferente tu maquillaje. Solo lo aplicas y la forma correcta de aplicar el bloqueador solar es en topecitos. Por lo general, cuando te pones el bloqueador solar, ¿cómo te lo aplicas? Claro, generalmente se lo soba todo. Das movimiento circular. Correcto. El bloqueador solar no me va a aportar nada más que no sea una pantalla protectora. Entonces, yo no necesito que se absorbe. Dar el masaje. Yo necesito crearla. Entonces, para crear la capa protectora, yo lo que tengo que hacer es este movimiento. Aunque me demoro un poquito más, pero en sí, esa es la función que yo quiero que tenga el bloqueador en mí, porque no me va a aportar nada más en la piel. Entonces, yo creo que con estos tips claves del uso del bloqueador solar y ver esta práctica de la radiofrecuencia aquí con nuestra voluntaria y con la colaboradora del SPA ADS, vamos a hacer nuestra pausa y enseguida regresamos para comentar un poco más sobre la radiofrecuencia y el lifting facial. ¡Gracias! 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 Bueno, y estamos de regreso aquí en este último bloque ya de su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y hemos estado acompañadas de la cosmetóloga Alexandra con su equipo de trabajo del SPA ADS, que nos está obsequiando hoy como cortesía para las personas que nos escriban o que nos llamen por teléfono, tres órdenes de radiofrecuencia para que hayan tres ganadoras y puedan realizarse esa sesión de radiofrecuencia y ayudar a ocultar esas manchitas, esas arruguitas que muchas veces tenemos y queremos mejorar para nuestro aspecto físico. En todo lo que es cara, cuello y sección de escote, como lo mencionaba Alexandra. Tenemos unos mitos, Alexandra. Mientras seguimos viendo aquí a nuestra colaboradora Jennifer cómo le están realizando esta radiofrecuencia, vamos a ver unos mitos para conversarlos con ustedes, a ver si puede ser alguna de las dudas que lo presenten. Veamos por favor en pantalla el primer mito. Dice lo siguiente, entre más grande me haga un lifting, ¿verdad? Déjeme verlo bien, entre más grande me haga un lifting o el otro nombre del procedimiento, ¿me voy a ver peor? Yo creo que no, mientras más me haga me voy a ver mejor, pero sin embargo esta pregunta yo creo que puede tener dos enfoques. ¿Yo me puedo hacer más, más, más y más y con eso voy a verme mejor? ¿O si hay un límite de realizar la radiofrecuencia, el lifting facial? Depende, yo creo que la pregunta la están enfocando más al área de cirugías. Si yo me hago, o sea, si ya tengo mucha edad y me hago una cirugía de estas, porque el lifting también puede ser quirúrgico, entonces sí se va a notar mucho el cambio. Entonces lo ideal es que empecemos a hacernos tratamientos de rejuvenecimiento o de lifting facial desde a partir de los 30 años para que así la piel no se vaya deteriorando tan rápido porque ahorita por el efecto de los rayos ultravioletas, la vida sedentaria, la mala alimentación, lo que hacemos es acelerar el proceso. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer y que les recomiendo mucho es que a partir de los 25 o 30 años empecemos a hacernos hidrataciones, este tipo de tratamientos que van a ayudar a que cuando tengamos 40 años la piel esté bien, se vea bien, no esté con manchas, no tenga finas líneas de expresión. Entonces eso nos va a ayudar mucho para envejecer dignamente. Y más o menos asociando a esta pregunta, ¿qué tiene que ver estos procedimientos con las inyecciones que a veces escuchamos de inyectarnos en las arrugas, botox o este tipo de sustancias como para poder disminuir? ¿Eso es algo que se puede unir junto con el tratamiento que menciona o son dos cosas totalmente que se usan por separado? Como yo les digo a mis pacientes, el botox es un as bajo la manga, pero tiene que ser el último as bajo la manga. Porque hoy en día vemos que hay personas jóvenes que abusan del botox, o sea no quieren verse ni una línea de expresión, pero hay que tener en cuenta que una cosa es una arruga y otra cosa son líneas normales porque nosotros hacemos movimientos con nuestro rostro y que tiene que notarse. Entonces me ha tocado que tengo chicas de 28 años que me preguntan si se pueden poner botox y les digo que no porque no tienen la edad todavía, no necesitan. Claro, y mire eso es importante porque se escucha mucho, yo soy profesora aquí en la Universidad Católica y estoy hablando de chicas de 20, de 22 años que ya se realizan estos procedimientos. Entonces qué bueno esta recomendación para tomarlo en cuenta. Veamos un siguiente mito por favor para poderlo comentar con Alexandra Arechua que nos acompaña el día de hoy. El siguiente mito dice lo siguiente, la operación se va disminuyendo conforme pasan los años. Se refiere creo que al lifting facial como lo mencionabas, a medida que pasan los años pues ya no amerita o a la final amerita hasta más. Bueno todo depende de qué tanto nos hemos cuidado la piel. Si nos cuidamos la piel desde temprana edad no vamos a tener que recurrir a hacernos un lifting con un cirujano. O sea simplemente hay que cuidarse, hay que hidratarse, tener los cuidados también en casa, no simplemente pensar que porque me fui al spa o porque me fui a algún centro estético ya con eso tengo para todo el mes y no me hago absolutamente nada más. O sea el rostro tienen que limpiarlo, tienen que hidratarlo todos los días en la mañana y en la noche para que así todo lo que se realiza dentro del centro estético tenga mejores resultados y sean prolongados. Y una pregunta, ¿desde qué edad tú recomiendas a Alexandra como cosmetóloga que ya debemos usar cremas y hacer estos cuidados de la piel? ¿Desde qué edad en el caso de las jóvenes, de las chicas? Mira yo siempre bromeo con esto pero en sí es una realidad. El mejor regalo para una chica de 21 años es un contorno de ojos, definitivamente. Porque ya a partir de los 21 años ya la piel empieza a perder colágeno, entonces mientras mejor nos cuidemos vamos a vernos mejor, entonces el contorno de ojos desde los 21, hidratarse la piel siempre y no dormir con maquillaje jamás. Perfecto, con estos tips de recomendación y veo que la estaban enfocando un poquito a nuestra amiga Jennifer que está aquí acostadita, hemos visto que se ha colocado un poco roja, no sé si la podemos visualizar. ¿Eso es parte normal del procedimiento de radiofrecuencia? Es normal porque como te mencionaba internamente la piel se ha calentado, entonces cuando estamos haciendo ejercicio, obviamente enseguida lo que hacemos es ponernos rojos, entonces lo mismo demuestra la piel y lo que sí vamos a notar es que por ejemplo, bueno los poros se ven mucho más cerrados, ella tenía una línea de expresión en los nasogenianos, ya casi no se nota. O sea que va a salir fashion de aquí. Sí, o sea esos son los resultados que nosotros logramos con la radiofrecuencia. Perfecto, o sea el efecto es inmediato. Cuando tenemos un compromiso súper importante y queremos que el maquillaje nos dure mucho tiempo, hacernos la radiofrecuencia en la mañana va a hacer que el maquillaje nos dure perfecto toda la noche y que la piel se vea súper bien. Qué bueno, miren qué interesante. Y ahora pues nuestra colaboradora, ¿qué es lo que va a hacer exactamente? Hasta que ella lo vaya colocando y lo vamos enfocando, ¿verdad? Porque es una mascarilla, ¿no? Sí, ahorita lo que estamos poniendo es un velo de oro que también aporta colágeno, esto va a ayudar a desinflamar y también va a ayudar a hidratar. Perfecto. Y generalmente este velo, ¿cuánto tiempo ya queda en ella? Unos 10 minutos. Unos 10 minutos para que pues aproveche todos los nutrientes que tiene. Perfecto, teníamos una persona en la línea, muy buenos días. Buenos días, mi niña, disculpe la pregunta, yo sé si usted me podría ayudar. Claro que sí. Lo que pasa es que yo quisiera saber qué tipo de crema podemos usar las personas que tenemos esas arrugas ya y para la piel reseca, qué tipo de crema podemos usar. Unos tips le va a dar a Alexandra porque ella pues es la dueña de este spa que nos ha venido aquí a hacer la demostración de radiofrecuencia. Ella dice ya qué cremitas puede usar para las arrugas. Ya usted nos dio unos tips, Alexandra. No dormir con el maquillaje, usar el protector solar cada tres horas, usar el contorno de ojos, hidratar. Pero ella nos menciona para las arruguitas, o sea, yo ya tengo arrugas. ¿Qué le sugiere como recomendación? A ver, primero un tip que les va a ayudar a todas las personas es que cuando vayan a comprar un cosmético, una crema, lo primero que tienen que ver es los primeros tres componentes. Eso significa que esos tres primeros componentes van a estar en mayor porcentaje. Si lo que yo quiero es camuflar las líneas de expresión, necesito tener algo que sea efecto relleno. Entonces tiene que ser algo que esté a base de ácido hialurónico. Si tengo la piel reseca, entonces significa que mi piel necesita un aporte de agua, puede ser a base de ceramidas. Ahora, si ustedes encuentran una crema o una hidratante que sea a base de ácido hialurónico, ceramidas y colágeno, sería perfecto. O sea, esos son los primeros componentes que yo me tengo que fijar. Exacto. O sea, si es colágeno, si es ceramidas. Ácido hialurónico. Y ácido hialurónico. Elastina también. Elastina. O sea, si yo tengo esos primeros ingredientes, pues sería la crema ideal que puedo utilizar en el caso de la señora que nos recomendaba. Exacto. Tienen que darse cuenta de los tres primeros principios activos que tenga el cosmético que ustedes quieren comprar. Y cuando te mencionas en hidratar, mencionas de este tipo de cremas. Perfecto. Tenemos una siguiente persona en la línea. Muy buenos días. Buenos días, niña. Le habla la señora Blanca Marcial. Mi pregunta es, mi cutis está manchado. La radioterapia me funcionaría para desmanchar el cutis. Ok, doña Blanca, muy buena su pregunta. Estamos con estas manchitas que a medida que me decías el contacto con la luz o el sol lo aparecen, ¿verdad? ¿Puede la radiofrecuencia ayudar a eliminar estas manchitas? No, la radiofrecuencia no te va a ayudar a aclarar manchas. La radiofrecuencia lo que va a ayudar es a disminuir líneas de expresión, que los poros se cierren y que la piel se vea más firme. En el caso de manchas, tienes que ir primero a un diagnóstico, porque hay que ver qué tipo de mancha tienes, qué tan profunda es la mancha. Y de acuerdo a eso, entonces el especialista te va a recomendar el mejor tratamiento que vaya de acuerdo a lo que tú necesitas. Esas terapias, por ejemplo, pueden ser estas de despigmentación, ¿verdad? ¿Eso también lo realizan en el spa? Sí, también lo realizamos, pero cuando vemos que la mancha es muy profunda, ya no nos compete a nosotros y lo derivamos a un dermatólogo. Perfecto, entonces cuando estas manchitas ya son muy profundas, pues ya lo realiza el dermatólogo. Seguramente ella tiene otros procedimientos para poderle ayudar, así que es importantísimo que usted lo pueda diagnosticar y pueda realizarlo. Por ejemplo, la señora que tiene la duda, ¿puede ir a la consulta del spa con usted, Alexandra, y puede usted orientarle tal vez a decir, bueno, esta manchita tiene esta característica, nosotros le podemos ayudar o no la derivamos al dermatólogo? ¿Puede hacer eso? Sí, de hecho en ABS las consultas son gratuitas, ustedes pueden ir, se hacen la consulta, nosotros les hacemos el diagnóstico y de acuerdo a eso les recomendamos el tratamiento que vaya de acuerdo a lo que ustedes necesitan y también a sus posibilidades económicas. Perfecto, entonces para dar unos datos, ahí nos está saliendo en pantalla, Alexandra Arechua es dueña del spa ADS, ADS queda ubicado en Entre Ríos, la manzana Y1, Solar 26, tiene sus redes sociales que es arroba ads.espa, entonces ahí la pueden ubicar, pueden buscar las alternativas para poder tener una consulta pues con Alexandra Arechua en ADS Spa. Alexandra, te agradecemos a su colaboradora, muchas felicidades que nos ha hecho una demostración muy buena y Jennifer pues que salga reluciente de aquí. A todos ustedes queridos amigos, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro programa, no se olvide que tenemos el repris. Hoy a las 7 de la noche, para que lo pueda recomendar, puede ver nuevamente este tema de la radiofrecuencia del listo infacial que hemos hablado hoy con Alexandra Arechua. También recomendarles que todos los días de 9 a 10 de la mañana tenemos nuestro programa para ayudarlos a ustedes con todo lo que necesiten. Su programa Viva Mejor, es un médico en casa. Soy la doctora Jessica Matute y es un gusto para mí poder haber compartido con ustedes, con Alexandra y su equipo el día de hoy. Nos vemos pronto, chao. Chau. 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 Chau.